Hola a todos, bienvenido a mi canal Cocina Marilesi. Hoy voy a preparar una receta fácil y rápida de desear y además muy rica, le va a gustar. Vamos con el ingrediente, voy a necesitar un kilo de batata cocida, aceitunas negras, dos latas de atún, pimiento verde mezclada, un poquito rojo y un poco verde, maíz, dos huevos cocidos, media cebollita y un poco manujo de ella, un poco el verde de la cebolla, un poquito de virgil, aceite, vinagre, sal y pimienta. Y ahora las vamos a preparar, voy a coger las batatas y las voy a cortar con daros. Ahora voy a coger la cebolla. Lo voy a cortar con trocitos pequeños. Y le voy a agregar pimiento, maíz, atún y ahora voy a cortar el birején. Aceite. un chorrito, un chorrito, un poco de vinagre, sal al gusto, un poco de pimienta. y vamos a mezclar bien. y le voy a poner las aceitunas negras. Y le voy a poner las aceitunas negras. Y por último huevos cocidos. Y así el resultado final de nuestro plato de hoy. y como se ve, es rico. Tiene muy buena pinta. Voy a probar un poco para decir cómo se quedó. Está muy rico. Está delicioso. Con verduras en la batata. Se queda muy bien. Espero que les guste la receta de hoy. Si les gusta, no olviden de darle like. Y suscribirse a mi canal. Hasta la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.